Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan nuevamente el día de hoy en este ciclo de webinar pues le damos la bienvenida a todos ustedes a esta actividad que nos ha tocado realizar el día de hoy a nombre del Centro de Formación Continua de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Soy el licenciado Antonio Mora, docente capacitador de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Esta actividad está o este ciclo de actividades está enmarcado dentro del ciclo de webinars para docentes organizados por el Centro de Formación Continua. Así pues agradecemos la participación de todos los estudiantes, de docentes y público en general que en estos momentos están conectados a través de la plataforma Zoom, así como aquellos que nos acompañan a través del Facebook Live. Como les decía el día de ayer, esta pandemia nos ha traído grandes cambios en la educación, así como grandes retos a nosotros los docentes, adquirir nuevas competencias digitales que nos permitan cumplir con nuestra labor docente. Esta noche nos acompaña el licenciado Juan Carlos Torres, pedagogo y docente del Centro de Formación Continua en el área de Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación, quien nos va a enseñar las buenas prácticas en la publicación de contenidos educativos en YouTube, el video como recurso educativo para resolución de problemas, desarrollo de contenidos teóricos y entrevistas expertos, integración de los videos a la práctica pedagógica virtual. Sus preguntas, las preguntas que ustedes desean hacer, lo pueden realizar a través del chat de Zoom, así como también a través de los comentarios de Facebook. Sin más, le damos la bienvenida al licenciado Juan Carlos Torres. Muy buenas noches con todos, bienvenidos, buenas noches con todos, bienvenidos a este webinar de Buenas Prácticas para la Publicación de Contenidos en YouTube. La mirada que le voy a dar respecto a esta temática es desde la mirada de un profesor, bajo la actual coyuntura, de cómo puedo utilizar este recurso para poder llevar a cabo mi trabajo en el ámbito virtual, ¿de acuerdo? Mi trabajo en ambos contextos de la modalidad síncrona y de la modalidad asíncrona. Ese es el panorama que quiero proyectarles esta noche a cada uno de ustedes. No es el afán de ser un youtuber, por ahí no va el camino, sino con recursos, con recomendaciones sencillas, cómo usted puede utilizar el video en ambas situaciones de aprendizaje que actualmente están pasando los maestros de la educación básica regular, del ámbito privado, del ámbito estatal, y por qué no también los maestros de las universidades. Espero que este panorama que les voy a brindar les sea de mucha ayuda. Bienvenidos y empezamos con la temática. Les voy a compartir a continuación la pantalla del tema. Bien, buenas prácticas en la publicación de contenidos en YouTube. Vamos a ponernos un poco en contexto para poder trabajar las ideas. Nuestra práctica pedagógica en la virtualidad se circunscribe en el ámbito sincrónico. Entonces, para trabajar en el ámbito sincrónico tenemos que utilizar una herramienta de videoconferencia. De las que tenemos actualmente hemos utilizado en este iniciar de manejo de la tecnología. Algunos hemos estado empleando el Zoom inicialmente, el Webex, otros, el Jitsi, el Skype, incluso la videoconferencia del mismo WhatsApp. Y hay otra también que hemos estado usando últimamente que es el Google Meet. Entonces, cuando un profesor va a utilizar el video como recurso, prácticamente lo utiliza de dos maneras. La primera, los links de los videos de YouTube, donde nuestra capacidad de poder seleccionar y determinar la pertinencia del material visual que encontramos en el YouTube, decidimos utilizarlo de manera directa en una videoconferencia. Y por lo tanto, se precisa que copiemos el conocido link. ¿De acuerdo? Y lo transmitimos a través de la videoconferencia. El segundo, la segunda manera es la que empleamos colocando el archivo de video de nuestra computadora, ¿sí? Proyectándola de manera directa. Entonces, tenemos dos maneras de poder utilizar el video como recurso. Bien. En ese camino de la utilización de los recursos audiovisuales, tenemos que decidir qué tipos de de videos usar. ¿Cómo editar los videos que vamos a emplear? ¿Cómo publicarlos en el YouTube para poder utilizar nuestros videos? Entonces, ante esta mirada que le damos ahora de cómo utilizar los recursos, nacen estas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué videos voy a utilizar? ¿Cómo voy a editarlos? ¿Cómo puedo publicar mis videos? De acuerdo a su, a su, a su, a su área curricular, de acuerdo a su especialidad, vamos a tener que establecer qué videos vamos a utilizar. Entonces, los videos que podemos utilizar, yo los puedo presentar de esta manera. O sea, videos para resolución de problemas. Esto quiere decir que tengamos videos donde se resuelvan problemas de acuerdo a nuestra área. ¿Sí? También videos demostrativos, es decir, por ejemplo, profesores de CTA que quieran demostrar algún tipo de experimento, ¿sí? Y que los alumnos quieran visualizarlo. Entonces, hay que preparar estos, estos videos. Otros pueden ser desarrollo de contenidos teóricos. Y otros videos relacionados a la entrevista a la entrevista a expertos. Bien, ahora viene un dilema. Cuando estamos trabajando con los estudiantes y queremos utilizar alguno de estos tipos de videos, entonces nace y tenemos una encrucijada. ¿Qué videos? O sea, ¿cómo nos vamos a agenciar de estos videos? ¿Será suficiente YouTube como fuente que nos va a proveer esos videos? Cualquiera de estos tipos? ¿O podemos encontrar otras maneras de agenciarnos de los videos? Por lo tanto, para poder utilizar cualquiera de los videos citados, va a implicar que nosotros tengamos que desarrollar algunas habilidades más. ¿Sí? Es decir, voy a tener que hacer un trabajo de edición con mis propias grabaciones que puedo realizar. Entonces, muchos maestros en esta actual coyuntura se han visto retados y llevados a tener que desarrollar algunas habilidades más para grabar, ya sea con su celular, una filmadora, una cámara fotográfica o lo que tengan a la mano. Quiere decir que, para yo preparar mis propios recursos, nada me impide poder utilizar mi celular como un dispositivo electrónico que me permita la grabación. Por lo tanto, también ha implicado que muchos maestros tengan que mejorar su kit tecnológico con que cuentan en sus hogares. Al principio de esta pandemia, obviamente había una mayor restricción. Pero luego ya hemos tenido que la posibilidad de adquirir algunos dispositivos más. Entonces, no ha sido suficiente ya de pronto tener mi laptop, tener la cámara de mi laptop, ¿sí? Sino que se ha precisado tener que comprar quizás una webcam más externa para hacer cosas adicionales. Porque la cámara de mi laptop me va a servir siempre y cuando yo haya estado utilizando utilizando a través de la videoconferencia mis proyecciones en PPT. Hasta ahí muy bien. Para poder desarrollar mi trabajo sincrono a través de la utilización de un PowerPoint. Pero en otras ocasiones, dependiendo del nivel en que estás trabajando, tienes que hacer algo más. Entonces, en otra situación, quizás pasó por tu mente utilizar una pizarrita. Pero entonces te encuentras ahí, te encuentras con dos posibilidades de trabajar con una pizarrita. O bien lo grabas, o bien haces en vivo la pizarrita. Pero para hacer la pizarra en vivo, necesitas un micrófono. Un micrófono inalámbrico o un micrófono que te permita grabar el audio y después tener que adecuarlo al video que estás pasando. Entonces, nacen varias situaciones que hay que resolver. Si vas a hacer una clase en pizarra, entonces te tienes que grabarte con el celular. De pronto necesitas un trípode o lo que fuera. Pero, ¿y qué vas a hacer con esos archivos de video? Luego de que ya pasaste el primer reto de superar el temor a grabarte. A que te vean. A que escuchen tu voz. Entonces, has tenido que prepararte también en ese ámbito. ¿Es cierto? Entonces, maestro, maestra. Cuando tú ya tienes los archivos de video. Quizás hay pasajes del video que quieres eliminar. Quizás quieras ponerle una imagen de presentación. Quizás quieras mejorar el audio. Por lo tanto, nace una nueva necesidad. Necesitas editar el archivo. Necesitas trabajar ese archivo para poder mejorar el video y puedas tú proyectarlo ya a través de tu sesión síncrona. O bien, colocarlo como recurso en el ambiente virtual que estés utilizando. Sea este Classroom, sea este Moodle, sea este Modo u otro similar que hayas usado. Por lo tanto, nace la necesidad de manejar un programa, por lo menos, editor de video. ¿De acuerdo? Bien, ahora, tenemos un segundo aspecto. Hay videos que puedo descargar de YouTube. Y para esto, hemos utilizado los que ya conocen y los que no en el camino están conociendo. Que tienen que encontrar dos maneras de poder, ya, de poder. Utilizar los videos que encontramos en el YouTube. ¿De acuerdo? Entonces, cuando descargo videos de YouTube, ocurre que no todo el video yo lo necesito para proyectar. Necesito también quitar partes de ese video. Necesito también quitar partes de ese video. Y, por lo tanto, necesito manejar un programa editor de videos. Bien, entonces, para poder crear mi video, tengo que aplicar algunas pautas. Algunas etapas. Algunas etapas. Es decir, tengo que planear cuál es el objetivo del video que voy a elaborar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo del video? ¿Cuál va a ser su estructura del video? Dependiendo de la, del área, ¿sí? Que quiero, que quiero, en el cual estoy trabajando. Por lo tanto, luego viene la, la etapa. O sea, la primera, que es la planeación, papel y lápiz para planear cuál es el objetivo del video. Y, para eso, o sea, no necesito equipos sofisticados. Porque, finalmente, mi público objetivo son mis estudiantes. ¿Ya? Y el recurso que vas a utilizar, naturalmente, que corresponde a un propósito que definiste ya. Por lo tanto, el recurso es muy puntual en su utilización. La segunda etapa vendría a ser la grabación. La grabación del video. Por lo tanto, necesitas, como señalaba hace un momento, el dispositivo electrónico. Y, por lo tanto, ahí me voy a ir enterando de que al momento de grabar, tengo que considerar algunas cosas. El espacio que va a ocupar el video en mi equipo. Y, por lo tanto, ya me tengo que enterar que el dispositivo que estoy utilizando como memoria para guardar las imágenes o los videos que me han enviado por el WhatsApp están ocupando mucho espacio. Y, por lo tanto, requiero liberar espacio para poder grabar. Entonces, fíjate que comienzas a enterarte de muchas cosas que antes quizás no las considerabas. Por lo tanto, para grabar con tu celular, si solo estás trabajando con este dispositivo para grabar, tendrás que considerar el tema del espacio en tu celular. Luego, la posibilidad de pasarlo también a tu computadora, ¿sí? Para poder guardar el archivo y luego continuar con la siguiente etapa. Que es la etapa de la edición, ¿de acuerdo? O sea, ya tienes el video, pero ahora viene la etapa de la edición. A la hora de grabar, vas a tener que eliminar errores. En algunos, vas a tener que colocar una música de fondo. Y en otros, quizá colocar efectos. Efectos. ¿Sí? Pero estamos hablando de la posibilidad de que tú mismo eres el productor del video. Y ahí no hay nada que complicarse. O sea, no estás preparando, como decía al principio de esta exposición, un video para publicarlo como YouTuber. Ese no es tu objetivo. Tu objetivo es utilizar el video como recurso. ¿De acuerdo? Bien. Luego viene el tema del almacenamiento. Lo que les comentaba también, ¿no? ¿Dónde vas a guardar el archivo de video para poder trabajarlo? Entonces, de repente lo pasas al disco duro de tu laptop, de tu computador, donde finalmente va a terminar el archivo y el cual vas a tener que editar. Y ahí te vas a enterar, de pronto, que hay varios formatos de video. Te vas a enterar de cuál es el formato, ¿ya? En que graba tu equipo de celular o tu cámara fotográfica o tu filmadora. Será el formato MP4, será el formato Windows Media Video, será el formato AVI, será el formato MPEG y tantos de los que hay. Y también te vas a tener que enterar luego que tu video tiene un tamaño, tiene una resolución. El video es HD, el video es Full HD, etc. Pero tú vas a tomar del conocimiento que existe de los videos, cosas muy puntuales para poder aprender. Esa es la idea, mi estimado maestro y maestra. Que pierdas el miedo, el temor de manipular los archivos y tú mismo hacer la edición. Entonces, cuando hablo de estos aspectos, lo hago para motivarte en el sentido de que existe una informática educativa que es la que los profesores y las profesoras tienen que aprender. En los diversos ámbitos que tenemos de trabajo. Inicial, primaria, secundaria, superior, etc. Porque hay situaciones donde manipulas herramientas informáticas, archivos, aplicaciones y no va a haber un informático a tu lado. Por eso, la importancia de desarrollar habilidades, capacidades, competencias digitales en nuestra labor docente. Y esto del mar de herramientas, aplicaciones que nos hemos enterado últimamente, corresponden pues a las TIC. ¿Ya? A las TIC. Que tiene que ser parte de nuestro aprendizaje. ¿De acuerdo? Parte de nuestro aprendizaje. O sea, desde el momento que ya nosotros trabajamos con las TIC, ya nuestra vida cambia. Esto, o sea, no aprendemos hasta hoy y mañana el tema de las TIC. Ya es para todo nuestro ejercicio docente porque van saliendo nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, nuevos entornos. Entonces, mi estimado maestro y maestra, trabajar con el video como recurso precisa el desarrollar todas estas habilidades. Por lo tanto, cuando yo ya tengo mi archivo de video, ahora tengo que ver cómo voy a utilizar este recurso didáctico en mi práctica pedagógica. La primera, si estoy trabajando bajo una herramienta de videoconferencia, haciendo la configuración respectiva en la herramienta, puedo lanzar el archivo de video para su proyección. O sea, directo, desde mi computadora, como archivo lo utilizo. La otra manera que tengo es que ahora, dadas las facilidades que te brindan las herramientas que permiten guardar archivos en la nube, como el Dry, como el Dropbox, como el OneDry y otros que vamos encontrando en el camino, te permiten subir nuestros archivos de video, obtener un enlace, como ahora voy a hacer unas demostraciones, y poder linkear mi video y poder colocarlo en el espacio virtual donde estoy haciendo mi trabajo asíncrono. Por lo tanto, esa es una segunda posibilidad importante que tengo. Tercera, es que pueda utilizar también el YouTube para poder subir mi video, ¿de acuerdo? Y tenerlo ahí y la posibilidad de que el YouTube me entregue un link de mi video. Es decir, tengo la posibilidad de publicar mis videos en YouTube, teniendo el archivo de video creado, creo mi canal de manera sencilla en YouTube y para eso el único requisito que tienes es tu correo de Gmail. Por lo tanto, configurar tu canal es muy sencillo, muy fácil. Y luego, utilizar el link del video como recurso para mi práctica pedagógica. Pero, ojo, lo subo al YouTube no con la pretensión de ser un YouTuber. Ese es otro tema. No lo subo con el afán de monetizar y de tener muchos seguidores. Eso quizá pueda venir de por sí, pero no es ese mi objetivo como maestro y maestra. Por lo tanto, no se alarme usted de que cuando sube un video al YouTube y usted comienza a preocuparse por otros aspectos, sino que como maestro y como maestra subo mi video para que finalmente el YouTube me ofrezca un link que yo lo voy a utilizar en mi aula virtual. Quizá soy un maestro que estoy utilizando el Classroom con mi cuenta de arroba gmail.com, es decir, mi cuenta personal. Y por lo tanto, solo tengo 15 gigas. Y si voy a utilizar muchos videos, en algún momento puedo llegar a coberturar ese espacio. Aunque, claro, con otra cuenta de correo podría tener 15 gigas más. Pero si usted está usando una cuenta de G Suite que te permite tener una cuenta institucional, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí tienes la posibilidad de guardar todos los archivos que quieras. Y por lo tanto, para poder colocar el recurso que has subido a YouTube dentro de tu aula virtual, lo que vas a utilizar es un link. Entonces, los maestros que no tienen mucho espacio en su dry, subirlo al YouTube es una gran alternativa, porque tendré la posibilidad de usar ese link dentro de mi espacio virtual. O si estoy trabajando de manera estratégica con un blog de Blogger o Wordpress, el YouTube me va a brindar un código embed que me va a posibilitar finalmente poder incrustar ese video dentro de mi propuesta de trabajo en el blog. Entonces, estimados colegas, bajo esta actual coyuntura que iniciamos desde el mes de marzo, los maestros, tanto del ámbito estatal como particular, encontramos una vorágine de herramientas, un conjunto de aplicaciones, y al principio hemos tomado aquello que conocemos o lo que nuestros colegas conocían y nos han recomendado, y algunos de ellos han tenido a bien hacer réplica de sus conocimientos. Pero en este devenir, también hemos estado ya decantando herramientas. Es decir, maestros que iniciaron su trabajo con el WhatsApp, de pronto vieron colapsar sus equipos de celular, llenándose de archivo, y algunos encontrando la solución en cambiando, ¿no es cierto?, cambiando la memoria para aumentar la capacidad de guardar archivos. Otros, utilizando su WhatsApp web para descargar ficheros que enviaban a sus alumnos y que sus alumnos los devolvían para llevar a cabo la respectiva retroalimentación. Pero también el disco duro se iba llenando y hay maestros, pues, que tenían discos duros con una capacidad de 250, de 500, y algunos hasta un tera, pero igual se va llenando con tantos archivos. Por lo tanto, encontraron en el camino otras alternativas de espacios virtuales. Dentro del ámbito virtual, comenzaron a trabajar también con Edmodo, una conocida red social educativa. Otros comenzaron a trabajar utilizando un blog, emulando la plataforma de Aprendo en Casa. Es decir, si en la plataforma Aprendo en Casa, finalmente es una plataforma donde se cuelgan archivos en formato PDF con la propuesta de trabajo pertinente, pero finalmente es una plataforma que cuelga archivos. Y para poder publicar sus fichas, los maestros de algunos colegios creaban sus blogs también y volvían a colocar sus ficheros, ¿de acuerdo? Modificados para trabajar con sus alumnos y otra vez descolgar y revisar y utilizar el correo electrónico. Por lo tanto, en ese decantamiento han encontrado algunas soluciones que les permitan mejorar su trabajo. Hasta ese momento, el hecho de utilizar blog, el hecho de utilizar herramientas similares, hacían un trabajo asíncrono. Y el trabajo, el trabajo síncrono, lo hacían utilizando herramientas de videoconferencia. A tal punto, como comentaba el día de ayer, en el webinar anterior, los celulares de los alumnos también colapsaban porque terminaban teniendo varias aplicaciones de videoconferencia. ¿Sí? Bien, ahí han aparecido aplicaciones, propuestas de trabajo virtual como el Classroom. Con la cuenta personal o con la cuenta del G Suite. Donde el espacio virtual te permite realizar dos trabajos. El síncrono y asíncrono. Por lo tanto, el Classroom ha sido una primera alternativa viable que han encontrado muchos colegios. Y lo están utilizando. Porque te integra la videoconferencia para tu trabajo síncrono, dado que tiene su propia sala de reuniones. Y tiene herramientas para llevar a cabo el otro trabajo. El trabajo asíncrono. Donde tiene herramientas para publicar contenidos, para proponer actividades, para llevar a cabo evaluación. Y por lo tanto, se ha convertido en una buena alternativa de uso virtual. Ahora, está también Microsoft Team, que está ofreciendo una similar propuesta de trabajo. Y por ahí ha habido entidades que han tenido la posibilidad de trabajar en una plataforma mucho más robusta como el MUTLE. Claro, o Chamilo, o similares. Donde estas herramientas, estas plataformas, naturalmente que ofrecen mayores posibilidades. Pero no todas, desde el aspecto económico, han tenido esa posibilidad. ¿De acuerdo? Muy bien, maestros. Entonces, este es el panorama que tenemos, ¿sí? Para poder utilizar el video como recurso. Por lo tanto, antes de pasar a la diapositiva final, quiero enfatizar en este aspecto de los tipos de video que puedes elaborar. Es decir, vas a tener que preparar tu escenario para poder elaborar tus videos para resolución de problemas. En ese sentido, puedes hacer cosas sencillas, no te tienes que complicar. un pequeño trípode que puede ser un palo que tengamos por ahí y arreglarlo y acomodarlo, una pizarrita, tu camarita correctamente instalada y hacer tus demostraciones de acuerdo al área que estés trabajando y de acuerdo a la temática. Videos muy cortos de cinco minutos a lo sumo y hacer ahí tus tu video y luego ya sabes que vas a tener que editarlo con un programa. Entonces, tienes un recurso. En otras, muy simple, un cuaderno, hojas, lápiz y una cámara que proyecte lo que tú vas a desarrollar. Ahí tienes otra alternativa para mostrar resolución de problemas. Entonces, ya estoy hablando de una camarita externa con cierta prolongación de cable que te permita hacer esas cosas. Profe, tú eres el creativo ahí. Entonces, no pienses en cosas profesionales ni sofisticadas, cosas muy simples para crear tu video como recurso. En el tema resolución de problemas, decía hace un momento que también vas a poder descargar videos y editar y quedarte con esa parte de resolución del problema y añadir lo que tú quieras manejando el editor de video. Pero ojo, una recomendación. El video que descargas de YouTube y tú lo editas no es para que lo vuelvas a subir a YouTube. Puedes tener ahí un tema de copyright. Entonces, ¿qué cosa yo te sugiero, profe? Mira, editas el video quédate con la parte que realmente necesitas. Lo pones en tu drive y lo enlazas a tu aula virtual que estés utilizando o alguna herramienta de ambiente virtual. No se va a publicar en otros contextos. Dentro de tu espacio lo vas a tener y lo puedes usar de manera directa también. entonces no tendrás problemas ahí de copyright. Podrás bajar, cortar y proyectar la parte que tú necesitas. Es válido, maestro. Lo estás usando con fines pedagógicos. Experimentos demostrativos. Ojo, en la interacción que he visto que tienen los estudiantes, los alumnos también envían sus videos. de esta manera fácil que te comento. En cursos como CTA hacen sus experimentos. Recuerda que estamos desarrollando competencias. Entonces los alumnos van a aprender haciendo, pero tú le tienes que indicar qué recursos deben utilizar. Por lo tanto, ellos también graban y los espacios virtuales también te permiten crear los videos y adjuntarlos por los medios que estamos utilizando. Finalmente, el WhatsApp sigue siendo una herramienta de comunicación instantánea que se está utilizando. No se descarta su uso a pesar de que podamos usar el Classroom. ¿Sí? Entonces los experimentos demostrativos están en tus manos, maestro. ¿De acuerdo? No necesitas tener tu laboratorio con lo que tú puedas. Ya depende de tu creatividad. Igual con el tema de desarrollos de contenidos teóricos. ¿Sí? Igual con la entrevista a expertos. Profe, estamos utilizando la virtualidad, por lo tanto, así como ahora yo te estoy hablando, yo puedo traer, invitar a cualquier experto en tu campo, en tu especialidad y tú puedes grabar la conferencia. Utiliza el Zoom que te ofrece 40 minutos gratis, un descansito y vuelves a usar 40 más, el Meet que te ofrece de verdad con una mayor bondad la utilización de esta herramienta y otras. Quiere decir que tú mismo puedes invitar a otros maestros de tu especialidad o quizás que tengan otro nivel de conocimiento, otra forma de presentar y puedes grabar esos videos de manera directa, ¿sí? Y utilizarlos como recursos. Quiere decir entonces, maestro, mira las posibilidades que tienes cuando hablamos de entrevistas a expertos. ¿De acuerdo? Y ahora que estamos en el ámbito de compartir tantas cosas, ponte en contacto con tus colegas que están quizás haciendo otras cosas en tu área y en tu especialidad y te pueden pasar también sus videos y llevar a cabo una especie de intercambio de recursos. Mira todas las posibilidades que tienes. Entonces, mi estimado profesor, profesora, quiero decirte en cuanto a los programas que vas a utilizar no te compliques la vida. Aquí no vamos a usar Adobe Premiere ni nada por el estilo. O sea, no vamos a usar programas de edición profesionales. Podemos utilizar programas de edición. Ya antes usábamos el Movie Maker. Bueno, ya quedó de fasado. Podemos usar actualmente el programa Shotcut. Shotcut, que es un programa que tranquilamente corre en un Windows que esté corriendo sobre una máquina con un procesador i3 y 2 GB de RAM suficiente. Incluso si tienes un Core 2 Duo y luego le sigue el i3 y luego viene el i5, el i7, el i9. Pero nosotros con nuestra máquina un Core 2 Duo con 2 GB de RAM podemos trabajar con este editor de video Shotcut. Si nuestra máquina es una i3, tiene 4 GB de RAM, ni hablar mucho mejor, podemos usar el conocido Filmora para editar nuestro video. ¿Sí? Pero también tenemos aplicaciones online para hacer recortes de video. Las hay para poder elegirlos. Pero yo les recomiendo utilizar el Shotcut si tu máquina no tiene mucho recurso en términos de hardware o utilizar el Filmora para poder editar nuestros videos y hacer muchas más cosas. Siempre puedes encontrar en internet otras posibilidades. Tendrás que probarlas, ¿no? Si corren bien en tu máquina y si son fáciles de usar. Lo importante es que sean fáciles de utilizar. Te he citado dos programas que puedes utilizar y que son fáciles de poder trabajar. si encuentras por ahí alguna propuesta de capacitación donde te orienten, te guíen a cómo crear estos recursos, no los desaproveches para que puedas ampliar tus habilidades. Finalmente, las pautas que te debo dar para publicar un video en YouTube, recuerda lo que te decía a lo largo de esta disertación. Tu trabajo que desarrollas es síncrono es el trabajo que desarrollas en vivo para dar las pautas de cómo tus estudiantes van a trabajar para explicar la guía que tiene que recibir el alumno respecto a lo que tiene que hacer con los materiales, con los propósitos para poder lograr el desarrollo de las capacidades y finalmente llegar a la competencia. y en el trabajo asíncrono el video es un gran recurso además de otros materiales que pueden acompañar. ¿De acuerdo? Muchas gracias por haberme escuchado hasta este momento. Le doy el pase al maestro Antonio Mora si tienen a bien hacerme algunas preguntas relacionadas a lo tratado esta noche y espero haber contribuido de alguna manera a tener un panorama de uso ya respecto a la utilización de los videos como recurso educativo. Les cuento que muchos profesores he tenido contacto con muchos maestros preocupados por el tema de colocar sus videos en YouTube ¿no? Pero distrayéndose de lo fundamental o sea no es el afán ser YouTuber no es ese el afán sino como una plataforma donde yo puedo subir mis recursos y linkearlos al espacio virtual donde estoy haciendo mi trabajo síncrono y asíncrono Maestro Mora muchas gracias Gracias a usted profesor Juan Carlos un bonito tema sobre los videos en YouTube sobre el trabajo y el uso de videos en clase bien invitamos a los asistentes tanto de la plataforma Zoom como de Facebook a que puedan hacer sus preguntas bien y ya nos están llegando algunas preguntas Zoraida Piyaka nos dice o pregunta ¿cómo se envía un video por WhatsApp? Muy bien Zoraida para poder enviar un video por WhatsApp ten en cuenta un detalle importante en el WhatsApp solamente puedes enviar tus videos con un tamaño de 60 megas por lo tanto a la hora que que vas a enviar el video que vas a adjuntarlo a través de la opción clip que tiene nuestro WhatsApp esa es la consideración importante ya es decir el tamaño de tu archivo entonces al video para eso hablaba de desarrollar nuestras habilidades y por lo tanto va a requerir también utilizar hay herramientas compresores de video ya o sea cuya finalidad es reducir el tamaño del video entonces el video se puede reducir en términos de su resolución también si es un video Full HD el video va a ocupar un mayor tamaño si es un HD de menor tamaño entonces el tamaño de la resolución el tiempo del video influyen en el peso del video para que tú lo puedas pasar por el WhatsApp y lo puedan visualizar tus estudiantes gracias gracias profesor Juan Carlos Silvia Sol de Villa pregunta buenas noches ¿cuál es la capacidad de memoria que dispongo en G Suite? bien mi estimada Silvia te doy una buena noticia si tu institución educativa decide trabajar con la plataforma G Suite la gran ventaja que va a tener tu institución es que tienes una capacidad ilimitada ilimitada sé que no lo puedes creer pero tendrás una capacidad ilimitada es decir institución que decide trabajar con G Suite tiene capacidad ilimitada para trabajar con su Drive la posibilidad de que toda su plana docente y estudiantes directivos administrativos y auxiliares puedan tener su correo institucional para trabajar de manera segura y confiable entonces lo único que requiere la entidad es hacer la gestión a través del mismo Google van a encontrar ahí escribiendo ustedes cómo acceder a G Suite van a encontrar todas las orientaciones del trámite que tienen que hacer y en 14 días le dan la respuesta y lo único que necesita la institución una decisión de parte del directivo tener una persona de apoyo para que pueda administrar la plataforma los colegios de jornada escolar completa tienen un coordinador de innovación y soporte tecnológico un CIS los colegios de jornada normal tienen un DAIP un docente de aula innovación o en el caso de las entidades particulares profesores de computación que pueden brindar ese soporte y ese apoyo para poder trabajar a nivel institucional gracias profesor Juan Carlos William Alba pregunta profesor muchas gracias es adecuado grabar desde celular o es preferible usar una cámara profesional usted que está usando en este momento muchas gracias mi estimado William mira ahora bajo este contexto donde recuerda esta prioridad tenemos que ahorrar tenemos que ahorrar entonces lo que tú tengas a la mano si tienes celular no inviertas por el momento en una filmadora en una grabadora profesional no es el momento guarda pan para mayo cuando ya se haya solucionado este tema de la pandemia entonces quizás para ese entonces tus habilidades serán mucho mayores que las de hoy porque hay muchas cosas por aprender todavía en este tema de las TIC y herramientas digitales por lo tanto una camarita de tu celular será suficiente para que puedas grabar tus primeros videos ¿sí? y poderlos utilizar como recurso de acuerdo a las pautas que te he dado hace un momento gracias Víctor Mugie nos pregunta maestro buenas noches ¿qué dispositivos se necesitan y sus capacidades para implementar para el dictado virtual el internet de cuantos megabytes bien mi estimado en cuanto a la conectividad podemos trabajar con una conectividad de 20 megas a 30 megas aunque lo ideal es 50 pero de 20 a 30 suficiente para poder trabajar con tus estudiantes de acuerdo a lo que tú quieras realizar los dispositivos para poder este trabajar te decía un celular ya lo que tengas en este momento si por ahí puedes sin hacer gastos onerosos comprar algunos dispositivos de iluminación por ejemplo o sea necesitamos un dispositivo para el tema de la iluminación quizá por ahí podamos requerir una webcam externa o una cámara externa nos va a servir mucho si usamos una laptop y quiero hacer muchas cosas más una webcam externa sería ideal que tenga una buena prolongación de cable de tal forma que yo ya no solamente voy a poder hacer un trabajo expositivo y con el PPT sino también puedo filmar una mesa de trabajo con papel con papel con lapicero puedo filmarme también en una pizarrita de acuerdo entonces voy a necesitar en términos de dispositivos electrónicos si principiando por mi laptop que ya tiene su camarita el equipo de celular si tengo por ahí cuento con una grabadora de video sería excelente pero si no con el celular si es un celular de gama media estupendo no vas a comprarte un celular de gama alta como te decía no es el momento pero si valdría la pena podría invertir en una webcam externa de buena calidad una cámara HD voy a necesitar trípodes dispositivos de iluminación y también voy a requerir dispositivos como estos no es decir tener unos buenos audífonos con un micrófono muy adecuado porque vas a tener que grabar de acuerdo o sea al elaborar tus videos también va a implicar grabar por lo tanto una buena idea dado que estamos trabajando en casa y a la hora de grabar no es ideal grabar con el micrófono incorporado que tiene tu laptop porque se va a filtrar el ruido ambiental entonces necesitas una un audífono con su micrófono unidireccional que pueda evitar esos ruidos molestos que se pueden filtrar entonces audífonos con micrófono celular dispositivos de iluminación y luego viene la parte de aplicaciones un editor de video un editor de archivos de sonido como el audacity vital el audacity para que puedas este hacer las ediciones de audio aunque el programa de editor de video también te los permite lo que pasa es que el audacity te permite otras posibilidades adicionales gracias carolina pregunta buenas noches habrá práctica para saber cómo editar videos de manera inicial mira carolina te doy una buena noticia el centro de formación continua de la universidad de ciencias y humanidades está lanzando justamente un curso taller en modalidad virtual sincrona aprender haciendo ya que sería una buena alternativa que te recomiendo estate atenta a las fechas de inicio en la web de la universidad o en la página del facebook donde se te va a enseñar todos esos aspectos ese curso taller está orientado justamente a los docentes inicial primaria secundaria y por qué no maestros de la educación superior gracias sí también comentar que ya están las inscripciones para los cursos libres de diseño de material educativo con powerpoint por ejemplo con una duración de dos semanas también tenemos el curso libre de edición de videos y creación de canales en youtube también tenemos los cursos libres de gestión de aprendizaje con google classroom y google meets también tenemos cursos como por ejemplo o programa gestión de entornos virtuales de aprendizajes y muchos más que efectivamente lo pueden encontrar aquí en el facebook una pregunta más melisa elena suñiga pregunta buenas noches cómo podría ser para que la institución educativa pública trabaje con g suite y sea gratis y es gratis bien melisa la buena noticia los docentes queremos ahorrar entonces mira el g suite es gratis es gratis lo único que va a invertir la institución es en lo siguiente mira son tres requisitos el primero que la entidad sea pública los colegios estatales obviamente lo son segunda que funcionen sin fines de lucro claro está el tercero tener un dominio qué significa esto tener una página web con su dirección si la entidad no lo tiene quizá ahí sea la única inversión que va a ser la entidad en el sentido de tener que con el proveedor pertinente ya gestionar la compra de un dominio o sea la dirección el triple W punto el nombre del colegio punto edu punto P esa dirección ese dominio se hace un pago que no es mucho pago anual a Indecopy también con el proveedor de servicios de página web te provee un hosting un espacio y te dan la página web ese es el el costo que habría que invertir sería me parece dependiendo de las características de la página alrededor de 400 soles ¿no? inicialmente y luego un pago menor solamente para sostener el dominio de la página y luego toda la utilización de la plataforma es gratis entonces la única inversión si es que no tienen página web sería ese punto si lo tuvieran entonces prácticamente no va a haber ninguna inversión que hacer solo coordinar con las personas el profesional que pueda apoyar en este trabajo muchas gracias Melisa una última pregunta Rosy Diu nos dice estimado maestro una consulta para subir un video pesado a YouTube ¿debo utilizar algún tipo de compresor? ¿cuál me recomendaría? muchas gracias bien en mi práctica he utilizado el Shotcut a pesar de que he elaborado videos con Filmora sin embargo el mismo video al jalarlo desde este programa Shotcut me reduce el tamaño del video entonces yo recomendaría si quieres bajarle el peso a un video utilizar el Shotcut tengo acá a la vista una preguntita del maestro Artemio Chávez ya y le comento lo siguiente fíjense las herramientas de videoconferencia esta es una duda que se daba al principio de la utilización de herramientas de videoconferencia las herramientas de videoconferencia no son aulas virtuales ojo videoconferencias con Webex con con aulas virtuales son espacios que nos van a permitir a nosotros desarrollar un trabajo síncrono con una estrategia adecuada ¿de acuerdo? entonces si puedo proyectar videos sí puedo proyectar videos en formato de archivo ya desde mi desde mi trabajo que estoy haciendo con Zoom o sea puedo lanzarlo y proyectarlo y puedo lanzar también videos desde el YouTube pero ojo la estrategia es muy importante tienen que ser videos cortos ¿sí? entonces si nosotros queremos usar videos más prolongados para transmitirlo si es de YouTube estaríamos haciendo una doble una especie de doble transmisión ahí sugiero aplicar la metodología de aula invertida es decir los videos que vas a proyectar tenerlos en el espacio virtual ya donde los alumnos puedan visualizarlo y luego ya cuando los alumnos han visualizado esos materiales audiovisuales tú vienes al espacio virtual síncrono de videoconferencia y los trabajas directo ¿ya? Muchísimas gracias profesor Juan Carlos por el tema muy interesante nuevamente sobre videos sobre el trabajo en el aula con videos y su aplicación en YouTube a continuación vamos a comenzar con el siguiente webinar este webinar está orientado a las buenas prácticas en el uso de Google Meet para clases en entornos virtuales uso de Meet para videoconferencias de retroalimentación talleres de capacitación reuniones de trabajo tutorías etcétera descripción de opciones para compartir pantalla chat grabación programación de calendario de Google modo de acceso e invitación y entonces lo dejamos al profesor Juan Carlos para esta segunda parte de webinar y buenas prácticas en el uso de Google Meet adelante profesor Juan Carlos muchas gracias mi estimado maestro Antonio vamos ahora entonces a trabajar en este segundo tema muy interesante de la utilización de herramientas de videoconferencia les voy a compartir la pantalla perfecto confirme maestro Maura si lo puede ver por favor active su micro maestro se ve perfecto correcto muchas gracias bien bien aquí están las temáticas buenas prácticas en el en el uso de Google Meet así que acá vamos a ver algunos aspectos interesantes que les voy a comentar de acuerdo respecto a esta herramienta de Google Meet bien el contexto muy importante señalar el contexto de uso de la herramienta actualmente nuestra práctica pedagógica en la virtualidad cómo se está dando cómo se está dando esta práctica bueno cuando hablamos de herramientas de videoconferencia estamos hablando de herramientas que nos posibilitan llevar a cabo el trabajo en tiempo real de acuerdo y el trabajo en tiempo real a través de una herramienta de videoconferencia es trabajo síncrono y claro está que pasa por un diseño de sesión ya inicio desarrollo y cierre aquí ya estos aspectos curriculares ustedes lo entienden perfectamente entonces esto es lo que hay que llevar a cabo en el ambiente síncrono en tiempo real y la herramienta es una herramienta de videoconferencia ¿cuál vamos a usar? buena pregunta entonces a estas alturas ya muchas entidades muchos profesores profesoras ya utilizan una determinada herramienta por lo tanto ante esta inquietud esta noche la propuesta es google meet y vamos a ampliar algunos aspectos respecto respecto de esta herramienta para usar google meet ¿de acuerdo? para usar google meet yo puedo utilizarlo de dos maneras puedo utilizarlo mediante una cuenta personal o puedo usarlo mediante una cuenta institucional ¿de acuerdo? entonces puedo utilizar mi cuenta personal que puede ser por ejemplo jtorres arroba gmail punto com esta sería mi cuenta personal ¿de acuerdo? entonces si utilizo mi cuenta personal puedo utilizar también meet ¿sí? bien ahora mi cuenta institucional sería la siguiente si mi entidad por ejemplo si yo trabajara para el colegio san pedro ¿sí? y mi correo entonces sería jtorres arroba sl o sp de san pedro punto edu punto pe esta es una dirección institucional estimados maestros ¿de acuerdo? a veces he tenido casos cuando me han consultado maestros que tenían ¿no? esta dirección o sea se creaban esta dirección en el gmail jtorres ¿ya? y es san pedro y así arroba ¿no? gmail punto com esa no es una dirección institucional la dirección institucional tiene el arroba las siglas de la institución punto edu punto pe una gran diferencia a tener en cuenta entonces puedo utilizarlo de las dos formas ¿dónde encuentro la herramienta google meet? mire hay varias maneras la primera es que cuando tú ingresas a tu correo personal o institucional en la parte izquierda abajo vas a encontrar la opción iniciar ¿de acuerdo? iniciar reunión o unirse a una reunión esa es una primera yo puedo utilizarlo de manera directa ojo para iniciar una reunión o para unirme a ella claro está que para unirme a una reunión me tienen que pasar el link o me tienen que pasar el código de la reunión dos maneras bien lo siguiente es ingresando a mi correo de gmail pero dirigiéndome en la parte superior derecha al botón aplicaciones cuando me dirijo al botón aplicaciones yo tengo ahí también el icono de meet pero la más efectiva es a través del calendario como ahora les voy a demostrar puedo crear mi reunión de videoconferencia directamente en el calendario y es mucho mejor y efectivo ante tantas reuniones que tenemos que programar y los estudiantes también visualizar tercera manera si estoy usando mi classroom y hablo de G Suite ya solo en el classroom de G Suite tu tablón del classroom de tu clase incorpora el botón para acceder a la sala de videoconferencia esa opción que ves y que dice en clase de mí es la opción que tanto maestro y estudiantes pueden utilizar para reunirse y poder llevar a cabo el trabajo sincrono la tercera es utilizando el celular por lo tanto en el celular también tengo la posibilidad de poder utilizar el Meet de manera directa debo tener en cuenta estas pautas que les muestro ahí en pantalla debo agregar mi cuenta institucional en la opción configuración ajustes del celular debo instalar la aplicación Classroom el Meet y el calendario algo muy importante debo sincronizar el dispositivo del celular si no sincronizo no voy a ver los mensajes de mi correo ni tampoco voy a ver las últimas publicaciones que mi maestro hace en el Classroom cuarto aspecto importante hay que colocar una clave un patrón de desbloqueo al celular si utilizamos G Suite por un tema de trabajo con menores de edad se precisa esta recomendación para que el equipo trabaje correctamente esta configuración estoy señalando para aquellas entidades o profesores que trabajan con el G Suite si no trabajan con el G Suite no hay ningún problema puedo utilizar de manera directa el Meet para mis reuniones bien entonces les decía que puedo crear mi reunión utilizando el calendario entonces voy a pasar a hacer una demostración ya de cómo programamos una reunión en el calendario si con Meet que les va a enriquecer también esta exposición entonces antes de pasarle las imágenes voy a compartir estos aspectos aquí aquí está maestro maestro Antonio confirmar la pantalla confirmado se puede ver el correo perfecto bien maestros voy a hacer la demostración con un correo de G Suite ya un correo de G Suite recuerda que si no utilizo G Suite igual puedo utilizar la herramienta de videoconferencia sí pero solamente voy a poder reunirme hasta 100 participantes con una cuenta personal pero si es una cuenta institucional puedes reunirte hasta con 250 personas en una videoconferencia bien voy al botón aplicaciones y aquí voy a cargar mi calendario estamos primero de septiembre supongamos que mañana quiero quiero desarrollar una videoconferencia por lo tanto en esta pantalla de trabajo del calendario donde en las columnas están las fechas y en las filas las horas voy a marcar mi evento voy a hacer una reunión para mañana a las 2 de la tarde y aquí tengo ya la interfaz de mi calendario para poder trabajar bien maestro lo primero que tengo que hacer es colocar el título adecuado porque es lo primero que mis alumnos van a visualizar si es una reunión de tutoría si si es una reunión de retroalimentación dependiendo de lo que voy a trabajar voy a colocar ahí entonces voy a hacer acá una reunión de tutoría de acuerdo reunión de tutoría ahora tengo que indicar el curso o en este caso sería la sección ya es una reunión de tutoría para el quinto año ya ya está segundo la fecha y hora muy importante revisar la fecha y la hora acá si voy a hacer el jueves ya si es el jueves a las 2 de la tarde entonces acá en la hora tengo que precisar la hora cuánto tiempo va a durar dos horas entonces pongo las cuatro eso no quiere decir que a las cuatro se va a cortar la reunión la reunión puede proseguir pero es una referencia para quien recibe la invitación ahí van dos puntos ojo título fecha y hora ahora un aspecto muy importante es la frecuencia si solamente esta reunión la voy a llevar a cabo este jueves a las 2 de la tarde ahí queda pero si van a ser todos los jueves a las 2 de la tarde entonces yo tengo que colocar acá la frecuencia donde dice no se repite ahí vamos a marcar cada jueves y podemos hacer otros cambios también ¿ves? cada jueves va a llevarse a cabo mi reunión profes si yo lo pongo de esa manera ya no tengo que hacer invitaciones solamente una vez hago la invitación o sea una vez ahora cuando yo envíe llega llega la invitación solamente una vez y después ya todas las reuniones quedan programadas en su calendario tanto para usted como para sus estudiantes de tal forma que el estudiante en su calendario ve todas las reuniones que tiene de tutoría y tiene también va a poder ver todas las reuniones de retroalimentación que va a ser con cada que va a tener con cada uno de sus maestros de comunicación de CIT matemática EPT etcétera bien ahora el cuarto punto muy importante es los invitados acá los invitados de acuerdo cuando yo trabajo con el G Suite si no tengo que colocar los correos de todos mis estudiantes del quinto A el administrador de la plataforma G Suite ha creado un grupo para esa sección de tal manera que usted como profesor de esta institución solo tiene que escribir el correo de esa sección ya por ejemplo quinto A ese es quinto A arroba voy a utilizar un ejemplo de una entidad IEHU punto edu punto p con eso será suficiente para que yo pueda agregar a todos los estudiantes de ese quinto año A de secundaria y si mi reunión de tutoría fuera con varias secciones lo único que tengo que hacer es agregar el otro correo de la sección mire usted la ventaja que hay y así puedo agregar todas las secciones que yo quiera se da cuenta y les va a llegar un correo de invitación a todos los estudiantes ahora lo vamos a ver el siguiente punto es que yo tengo que presionar este botón agregar una videoconferencia de google meet ya lo tengo que presionar y ya está siguiente aspecto la agenda muy importante la agenda mi estimado profesor la agenda de que va a tratar la reunión punto uno punto dos punto tres punto cuatro recuerden que en este trabajo virtual la agenda no solo lo ven los estudiantes también lo ven los padres de familia por lo tanto quieren saber de qué va a tratar la reunión ahora un detalle importante maestros si este jueves es mi reunión y yo voy a utilizar algún recurso en mi reunión sea este un ppt un contenido en pdf una imagen en alguno de los formatos de imagen jpg bmp etcétera usted lo puede adjuntar con este botón agregar archivo si usted utiliza esta opción de agregar archivo el material le va a llegar al estudiante agrego el material de acuerdo entonces yo puedo agregar el material el material puede estar en mi unidad de mi dry o puedo jalar el material desde mi computador y puedo subir el material que yo necesite utilizar con ellos de acuerdo entonces puedo jalar el ppt para que ellos lo vayan viendo para que ellos lo vayan revisando si cargo mi material y además profe mire lo que hablaba en la anterior en el anterior webinar usted puede alcanzar el enlace del video que va a utilizar si va a utilizar un video de youtube por qué no hacer que los alumnos ya lo vean por qué va a esperar usted que en vivo transmite un video maestro aproveche el sincronismo para que sus alumnos hagan o para que usted proponga ahí el trabajo y explique bien el trabajo que van a hacer sus alumnos pero el material el contenido que ellos ya lo pueden ir viendo de acuerdo y el propósito usted lo explica en su trabajo sincrono entonces este botón de enlace yo lo puedo utilizar para dos cosas puedo pegar ahí en este link puedo pegar la url de mi video seleccionado como recurso en youtube o puedo colocar el link de mi video que puse en el drive de mi cuenta y que por lo tanto lo puedo proyectar también a través de este enlace dos alternativas bien entonces mi estimado profesor recordemos uno el título el nombre dos fecha y hora tres los invitados correctamente escritos cuatro el botón únete este botón no hay que presionarlo siguiente punto la agenda de acuerdo entonces y un aspecto importante lo encuentro aquí en opciones antes de enviar aquí en opciones si yo no quiero que mis que mis estudiantes vean la lista de invitados lo puedo desactivar si yo no quiero que mis estudiantes inviten a otras personas lo puedo desactivar se da cuenta puedo hacer eso ahora fíjense aquí como puedo ver también los correos de todos los estudiantes de esta institución todos los correos de tal manera que yo tengo la certeza de que a todos ellos les va a llegar un correo de invitación de acuerdo bien entonces para mi ejemplo ya está listo esto para guardar y enviar si y enviar y poder enviar la invitación de acuerdo entonces acá arribita voy a tener ya la opción para poder guardar si para poder guardar la invitación bien entonces si yo guardo miren si yo presiono guardar va a llegar la invitación de esta manera miren el mensaje que aparece quieres enviar invitaciones por correo electrónico a los invitados de calendario de google efectivamente si yo presiono enviar les va a llegar un correo a cada uno de ellos ya un correo a cada uno de ellos por lo tanto yo tengo la certeza de que el correo va a llegar a cada uno de ellos voy a borrar acá y colocar otro correo para hacer la prueba ya voy a invitar a un alumno para hacer la demostración y ya está ya puedo guardar presiona enviar y inmediatamente va a llegar la invitación a todos ellos ya está entonces mis estimados profesores en este momento de acuerdo en este momento yo ya puedo cerrar mi calendario si puedo cerrar mi calendario y de tal manera que puedo que puedo comprobar si comprobar ahora mismo voy a comprobar cómo le llega el mensaje a los estudiantes vamos a ver ya estoy acá en el correo del alumno miren cómo le llega el mensaje al alumno de su reunión de tutoría por videoconferencia aquí está por lo tanto el estudiante puede recibir el mensaje revisarlo y puede acá indicar que si se va va a participar de la reunión y miren cómo le llega el material acá está el material que va a revisar con antelación antes de la reunión lo puede descargar y lo puede revisar y lo mismo va a ocurrir con los enlaces del youtube o los enlaces del drive que le llegue bien cómo hace profesor y alumno para poder reunirse el día jueves a las 2 de la tarde fíjense el alumno de hecho la primera opción que tiene es poder revisar es poder volver a revisar su bandeja y buscar el link de la reunión pero qué ocurre que hasta el día jueves su bandeja se va a llenar con los mensajes de todos sus maestros de todos los cursos que lleva por lo tanto no es una buena opción buscar el mensaje y encontrar el link y más aún que su reunión de tutoría va a llevarse a cabo todos los jueves por lo tanto la mejor opción mi estimado profesor es promocionar el uso del calendario el alumno el día jueves minutos antes entra a su correo institucional o personal llega al botón aplicaciones carga su calendario y va a buscar de acuerdo el evento de la reunión y miren acá ahí está dos de la tarde jueves pero no sólo eso sino que todos los jueves ya están marcados ya todos los jueves ya están marcados ya como ustedes están viendo por lo tanto el calendario es la herramienta ¿qué va a hacer el estudiante? presionar el evento presionar el botón unirse activar cámara activar micrófono y ya estará reunido con su profesor para llevar a cabo el trabajo síncrono que su maestro le va a explicar ese día bien entonces vemos que por el lado del estudiante el calendario le muestra todas las fechas de reunión no hay que ir a otro link ¿de acuerdo? no hay que ir al otro link bien ahora ¿qué ocurre con el profesor o profesora? vamos a la ventana del profesor bien en este caso el profesor hace lo mismo viene a su correo institucional carga aplicaciones carga el calendario y vean acá va a buscar el evento que creó el jueves 3 jueves 3 y lo único que tiene que hacer el profesor o la profesora clic en el evento y luego tiene que presionar ese botón unirse con Google Meet activar cámara activar micrófono y luego ya va a poder estar con sus estudiantes compartiendo pantalla controlando la el acceso de sus estudiantes y nada más si el maestro o maestra ha convocado la reunión por este medio utilizando los correos institucionales todos los estudiantes entran de manera directa a la reunión el profesor no tiene que admitir no le va a salir el permiso de admitir a nadie porque todos se reúnen con el correo institucional ¿de acuerdo? entonces esa es una gran ventaja de esta forma el profesor se reúne con sus estudiantes veamos ahora cómo lo haría el estudiante que tiene que ingresar por el celular bueno en el caso de celular entiéndase que un maestro que utiliza el calendario para organizar sus reuniones de videoconferencia ¿de acuerdo? lo hace porque está desarrollando tutoría pero en el caso de los docentes ¿sí? que tienen curso a cargo ellos si han creado una clase en el classroom entonces el classroom tiene su propia sala de reuniones no tendrían que utilizar calendario porque el classroom ya tiene su propio enlace de admit para reunirse por lo tanto el alumno que ingresa por celular va a tener también la opción de hacerlo ya sea ya sea ingresando por su calendario en el celular donde le van a aparecer las fechas de reunión igual usando el calendario de su celular calendario de Google o también va a poder ingresar ya en la práctica hay alumnos que no han podido entrar utilizando el calendario o utilizando la misma aplicación del del Meet entonces ingresan por el WhatsApp en casos detectados de esos problemas generalmente problemas por temas de sincronismo los alumnos ingresan por el enlace que su profesor le envía a través del WhatsApp de acuerdo bien entonces la otra opción que quiero enfatizar es a través del decía a través del Classroom aquí en el Classroom el profesor que entra a su clase va a tener activado fíjense este enlace entonces los profesores que tienen una clase creada en el Classroom y solamente trabajan por ejemplo con esta sección del quinto A no necesita usar calendario para reunirse con sus alumnos por videoconferencia con el Meet lo puede hacer a través de este enlace no tiene que irse a otro lugar no tiene que enviar correo no tiene que enviar link nada solamente a través de este link se reúne profesor y alumno ¿de acuerdo? sin embargo si es un profesor que está haciendo retroalimentación con tres secciones quinto A quinto B quinto C entonces la retroalimentación en tiempo real no la va a poder hacer por este medio lo recomendable es que utilice calendarios donde señalaba hace un momento que puede colocar los correos de las tres secciones y realiza la invitación y puede reunirse con ellos por ese medio ¿sí? bien entonces ¿cómo se reúne profesor y alumno? a través de esta de este enlace que se constituye en sala de reuniones de cada clase cada clase que usted crea en el Classroom hablando del Classroom de G Suite tiene su propio enlace de Meet ¿de acuerdo? solo en las cuentas personales donde yo trabajo con el Classroom no tendrá el link del Meet incorporado ¿sí? pero eso no me impide utilizar el Classroom con mi cuenta personal ojo si mi entidad educativa no se ha organizado todavía para utilizar el G Suite entonces yo no veo no me veo imposibilitado de trabajar con el Classroom ni con el Meet puedo hacerlo con mi cuenta personal ¿ya? bien entonces un aspecto muy importante también a considerar desde el momento que yo me enlazo desde el celular a mi Classroom y poder utilizar este link en el Classroom de mi celular no va a aparecer este link pero sí va a aparecer un ícono del Meet en la parte superior de mi banner ¿ya? y ese ícono cuando yo lo presiono me va a permitir acceder a mi sala de reuniones de mi clase donde seguramente mi profesor me estará esperando ahora si yo me voy a reunir por ejemplo este jueves con mis alumnos por este medio a las 2 de la tarde quiere decir quiere decir que yo tengo que comunicar a mis alumnos por lo tanto el WhatsApp sigue siendo una herramienta estupenda para el tema de las comunicaciones yo puedo comunicar a través del WhatsApp indicándoles a los alumnos que nos vamos a reunir ya a través del Classroom a través de la sala de reuniones del Classroom por lo tanto los alumnos que utilizan laptop o PC de escritorio ellos tendrían que entrar a su correo institucional ¿sí? luego activar aplicaciones y elegir el Classroom seleccionar su curso y ubicar este link de su curso para reunirse con su profesor los alumnos que usan celular tendrían que entrar a su Classroom elegir su curso porque para el alumno le van a aparecer como 10 cursos cada clase es una especie de aula virtual por lo tanto el alumno elige su curso va a su banner y en la parte superior va a encontrar un icono de Meet para poder ingresar esas son las maneras en que tanto profesor y alumno se reúnen ya para hacer trabajo síncrono utilizando esta herramienta de videoconferencia Meet que viene con el Google ¿de acuerdo? de igual manera seguramente lo estarán haciendo lo van a hacer con otras herramientas de videoconferencia que he citado en este webinar maestros entonces tengo la posibilidad de usar esta gran herramienta del Meet donde no voy a preocuparme ya por el tema del tiempo normalmente usted va a trabajar con sus alumnos a lo sumo dos horas si es G Suite obviamente al trabajar con reuniones horarias o reuniones con directivos estas se prolongan hasta tres hasta cuatro horas y ya no hay problemas ni límite de tiempo al usar Meet esa es una gran ventaja que podemos aprovechar ¿de acuerdo? entonces el Classroom es un gran soporte para el trabajo asíncrono como señalaba el día de ayer ¿sí? porque me permite colocar contenido usando la herramienta material y me permite colocar actividades ¿sí? utilizando la herramienta tarea bien maestros entonces hemos conocido algunos aspectos importantes de esta herramienta y solamente decirles en esta parte final que cuando yo voy a llegar a la videoconferencia tengo que llegar preparado para la videoconferencia si es tutoría si es trabajo de retroalimentación tengo que tener mis materiales a la mano que voy a utilizar si voy a utilizar videos ya viste que el calendario te ofrece una buena opción para poder enviar con antelación los materiales que piensas usar en esa videoconferencia si tienes estructurado adecuadamente lo que vas a hacer planificado lo que vas a trabajar seguramente tu reunión de videoconferencia será un éxito será un éxito claro en ese trabajo vas a ir sorteando algunas dificultades que tienen que ver con el manejo técnico de la herramienta el hecho de compartir el hecho de que parezca audio cuando compartes un video te va a obligar a revisar algunas opciones y las irás aprendiendo poco a poco una recomendación que te que te sugiero sobre todo para las prácticas de compartir pantalla es muy importante que logres concertar el apoyo de un estudiante aquel que es quizá tiene mucho empeño en poder colaborar y con él o con ella puedas ponerte de acuerdo para ver cómo salen tus links si se proyectan o no se proyectan cómo comparten la pantalla si el estudiante lo ve o no lo ve cómo compartes un material de acuerdo cómo calibras tu sonido tu cámara concerta con un estudiante para que puedas practicar y en tu casa también si tienes la suerte de tener un una laptop y tienes también tu celular a la mano utiliza un el celular como un monitor para que veas cómo se visualiza cómo se ve cómo se ve la pantalla que compartes para que tengas un mejor control de tu clase síncrona bien maestros muchísimas gracias por haberme escuchado espero haber aportado algo a lo que ustedes ya conocían y para los que no tienen ahora un panorama de cómo se trabaja acá en MIT y por lo tanto les recomiendo los talleres que están próximos a este a definirse ya las fechas creo que ya están definidas las fechas ya está también el lanzamiento de unos talleres interesantes todos orientados al trabajo docente a ti maestro que todavía quizás te falta desarrollar algunas habilidades anótate en estos talleres en estos cursos que organiza el centro de formación continua y que tiene un equipo de capacitadores que seguramente estará a la altura de lo que tú necesitas yo soy parte de ese equipo por lo tanto te esperamos pronto y ahora maestro Mora adelante con algunas preguntas que puedan citarse muchas gracias profesor Juan Carlos por este tema tan importante que es el uso de Google Meet conjuntamente con Google Classroom y el calendario de Google son herramientas fundamentales en la actualidad para los docentes vamos ahora con la rueda de preguntas si tienen alguna pregunta lo pueden hacer a través del chat de Zoom así como también a través de los comentarios de Facebook Live Carolina pregunta tengo un problema cuando uso la aplicación de asistencia de Google en Google Meet para una universidad me dice que pida permiso a mi otra cuenta de Gmail personal y no encuentro cómo pasar autoría a mi correo institucional bien ahí hay una efectivamente hay dificultades que se presentan cuando utilizamos complementos para trabajar con Meet y una de ellas es el complemento que se utiliza para el tema de pasar asistencia efectivamente como tú lo señalas en mi caso personal yo tengo algunas reservas todavía para utilizar este tipo de complementos sobre todo cuando no están todavía culminadas sus pruebas es decir salen en forma de beta pero no no logran culminar sobre todo para el tema de permiso entonces cuando la aplicación me pide permiso y va a tener control sobre mi correo es ahí donde yo tengo todavía mis reparos de poder utilizar este tipo de complementos donde me piden acceso y control de mi correo en mi caso yo todavía tengo mis reservas no lo personalmente no lo utilizo justamente por esto seguramente si más adelante la aplicación tiene sus mejoras quizá pueda utilizar y recomendarlo ok gracias profesor Juan Carlos Ana María Gutiérrez nos dice buenas noches profesor algunas veces programé una reunión por el calendario a una determinada hora pero luego el invitado le llegó a una hora diferente ¿qué zona horaria debo usar para que esto no ocurra? muchas gracias bueno ahí tienes que configurar la zona horaria que corresponde aquí al Perú dentro de tu calendario encuentras esa opción ya para que la puedas definir revisa bien tu zona horaria la opción del calendario para que tú puedas encontrar la opción que te permita evitar ese tipo de impases gracias carolina pregunta ¿cómo oculto exámenes porque se ve en tiempo real carolina ocultar exámenes en tiempo real necesitaría una precisión porque en tiempo real si tú quieres hacer exámenes en tiempo real no sé qué herramientas podrías utilizar tendrías que citarme qué herramientas vas a utilizar para poder proyectar tu examen entiendo que cuando tú estás a través de la videoconferencia podrías utilizar alguna aplicación que los alumnos podrían ingresar es decir por ejemplo si voy a utilizar en tiempo real un examen con formularios y si es formularios de google formularios de google me permite tiene la opción de poder programar es decir el 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 classroom la herramienta tiene dos dos herramientas para poder hacer una la herramienta tarea con formularios es la herramienta que te permite plasmar ahí un un examen y tiene en la parte superior derecha un botón que se llama programar entonces si yo programo adecuadamente la hora en que se va a visualizar entonces esa tarea ese examen recién se va a proyectar a partir de la hora en que tú lo lanzas mientras no se va a ver si es que utilizas esa opción de formularios de classroom que está trabajando con el G Suite otras dependerían de que tú lo de que tú lo actives en el momento que tú creas pertinente no sé qué otra podrías utilizar no sé si puede ser Cajut u otra pero tendrían que tener controles como el que te acabo de señalar de formularios de Google que te permitieran programar gracias profesor Juan Carlos creo que ha respondido a la pregunta ha respondido a la pregunta Jacqueline Marcalaya nos pregunta ¿cuánto tiempo dura la reunión en llamadas con Meet? mira no tienes tiempo obviamente yo me he reunido hasta cinco horas en maratónicas sesiones con mis colegas y no he tenido ningún problema utilizando el Meet del G Suite y en el caso de estudiantes se suele trabajar reuniones hasta dos horas entonces con padres de familia se ha utilizado hasta cuatro horas y por lo tanto en lo personal lo he utilizado hasta cinco horas sin ningún tipo de problemas gracias Ana María Gutiérrez pregunta buenas noches profesor ¿cómo se silencia los micrófonos durante una videoconferencia en Meet? muchas gracias bien tienes control cuando tú compartes pantalla en tu panel derecho tienes control de de tus estudiantes solo que está escondidito el botón donde tú puedes seleccionar la opción para poder apagar el audio o también tienes la opción para retirar a los estudiantes si así tú lo consideras gracias profesor Juan Carlos entonces tenemos alguna otra pregunta para el ponente algo que quiero acotar maestro Antonio es ojo obviamente si nosotros hemos venido utilizando el Zoom de manera gratuita donde también en la práctica usamos estrategias para su uso en bloques de podíamos hacer reuniones en bloques de 40 o también servía para el tema de tutoría de manera personalizada porque podíamos tener el tiempo ilimitado con un solo participante en el Zoom y tiene otras herramientas quizás que no las encontramos acá en el Meet pero quizá el potencial del Meet se encuentre en el hecho de que yo puedo reunirme hasta 250 personas con el Meet del G Suite hasta 100 personas con el Meet de la cuenta personal y el factor tiempo es una ventaja para nuestro trabajo o sea el hecho de no estar preocupándonos por el tema del tiempo y solamente concentrarnos en el tema de este de nuestro trabajo de nuestra práctica pedagógica una sugerencia que puedo darles en el caso de entidades que cuenten con auxiliares de educación que brinden asistencia usted profesor si logra coordinar con los responsables de la entidad y tener la participación de un auxiliar que nos apoye en el trabajo síncrono sería excelente porque esta persona nos podría apoyar en el tema del control de la asistencia en el tema de de otros aspectos que tienen que ver con el manejo de la aplicación y usted concentrarse en lo que es su fuerte en lo que es su trabajo pedagógico ¿no? pasaría por un tema de poder coordinar esos aspectos y de tal manera que no lo desconcentre el hecho que a veces tiene que admitir no tiene que admitir quién entró quién no entró ¿no? cuando usted se reúne con estudiantes de una sección por lo tanto esta persona obviamente todos estamos haciendo un trabajo virtual él o ella se encargaría ya de tener la lista de quiénes van a participar en su labor docente síncrona y de tal manera que podría ayudarle apoyarle para que usted no se distraiga de lo fundamental que va a ser en el trabajo síncrono de precisar el propósito sí y poder orientar el trabajo que van a hacer los alumnos gracias profesor Juan Carlos una última pregunta nos dicen por aquí Mabel Marín pregunta para grabar mi clase en MIT esa grabación es solo para mí o también para todos los invitados a la reunión ya la grabación es para ti en el caso este de G Suite muchas veces puede ocurrir que el administrador tratándose de trabajo con menores de edad desactive esa opción dentro de la cuenta de administración y no te permita como docente grabar va a depender de la política de la institución entonces pero normalmente tú puedes grabar y la puedes grabar en tu cuenta a no ser que sea una cuenta compartida de acuerdo de la entidad donde la grabación se puede dar en la cuenta del coordinador o en la cuenta del administrador y luego te pueden pasar el archivo bien gracias por profesor Juan Carlos por este ciclo de webinar que han estado muy interesantes también agradecer a todos los participantes a nombre del centro de formación continua de la universidad de ciencias y humanidades los invitamos también a todos ustedes a revisar los cursos en la página web de facebook del centro de formación continua de la universidad de ciencias y humanidades pueden mandar sus solicitudes pueden mandar sus comentarios también y también sus sugerencias para de repente nuevos webinars entonces damos por concluido este ciclo de webinars organizado por el centro de formación continua de la universidad de ciencias y humanidades agradecemos a todos los presentes aquí en el zoom y también a las personas que se han conectado a través del facebook live muchas gracias y que tengan buenas noches buenas noches y gracias